Una magia resplandece en el calor del hogar, como soplo de luz brillante de alegría, es Navidad. En el campo las lámparas se llegan de luz, un espíritu enciende, lucecitas de colores, que comparten teleras, un lechón y moros, saboreando deseos, con ponche crema de oro. Vuelve a vivir y sentir el sabor de la Navidad. Ponche crema de oro, tu verdadero ponche.